Y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, unas 30 minutos de la tarde de este viernes 12 de abril. Y tengo que recordar que a partir del lunes arrancamos a las 11 de la mañana. Nuestro programa se rueda, va a comenzar un poco más temprano, empezamos a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Anote el cambio, repito, los que nos siguen a través de YouTube, pues no hay mayor inconveniente porque aunque van a entrar y el programa va a tener una hora, cuando entren a las 12 sencillamente tienen que darle para atrás y ya, y empiezan a verlo desde el comienzo. Igual los que lo siguen diferidos, pero los que lo escuchan en vivo, sencillamente anotar el cambio para que vean lo que vamos a comenzar una hora más temprano. Mira Rafael, hoy se celebra el Día Internacional del Helado. Ay, el Día Internacional del Helado. Sí, 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 sí. El helado es símbolo y sinónimo de felicidad, ¿eh? Sí, se han producido estudios donde la gente dice que si está comiendo helado se siente feliz. Interesante. Los datos más fieles sobre la creación se remontan a la segunda mitad del siglo XVII. El cocinero y empresario Francesco Procopio de Icoltelli creó una máquina que unía hielo, azúcar y frutas en una mezcla homogénea. Y de ahí para allá. Los orígenes del helado varían desde la hipótesis de quien diga que fue creado durante el Imperio Romano. No, pero bájale algo. Y luego Marco Polo, se le reconoce, se le atribuye a Marco Polo a llegada de la preparación a Italia en el siglo XIII. Así que no hay una clara definición de dónde salió. Tenemos muchas, muchas, muchas marcas de helado, tanto locales como importadas en nuestro país. Ahí está. Ha ido aumentando la variedad y el portafolio de diferentes marcas. Mira, ahí está Helado Bomba, que es una marca dominicana de la mano de este consorcio colombiano. Ahí está también Helado Valentino. Ahí está Baskin Robbins y Hagen Dazs, que son dos marcas internacionales. Hay muchas, hay otras marcas más, vamos a decir, locales. Bueno, están las paletas, Magnum, está Cornetto, está Ben & Jerry's. Hay muchas marcas. Vi ahora, estoy viendo, Rafael, un nuevo jugador que ha entrado, bueno, perdón, que se me ha olvidado mencionar a Joggenfruz, ¿verdad? Que es un helado de yogur. Vi la entrada de un nuevo jugador que está entrando con mucha fuerza. Helado Saverio. Helado Saverio. Parece que es una marca premium, por los lugares en donde lo hemos visto. No lo he probado, ni siquiera he visto. ¿Eh? Son buenos. Pero son en base a yogur o base normal. De los dos. Helado normal, no como Joggenfruz, que es yogur. Ok. Ah, pues muy bien. Pues hay que ir por ahí a ver qué tal, pero por los lugares donde he visto que están las heladerías, es una heladería premium. Así que, ¿hay un buen mercado, Rafael? Claro que sí, el helado siempre decimos que tiene oportunidad en República Dominicana de crecer y ahí están las marcas, ahí están los números. Hay un gran player que es Helados Bon, que es el líder indiscutible en el mercado. No hay para Helados Bon. Helados Bon tiene una distribución, tiene un recordamiento de marca, tiene un apego a la dominicanidad muy fuerte por todo este posicionamiento que ellos han creado durante años. Y ahora con la gerencia desde hace varios años. ¿180 locales? Sí, te estoy diciendo. Y es reforzado también con sus heladeros móviles en la calle también, que generan también muchas ventas. Es difícil competir, pero hay un mercado interesante, que es un mercado quizás más pasivo, que no es este mercado de tiendas y esto, sino de compras a través de supermercados y algunas heladerías. Es que ahí se puede hacer un poquito de flanqueo. Pero eso es chéle. Sí, eso es chéle. Es que el helado Bon es como huele a masa. El helado es una salida. El helado es una compra por impulso. Tú no planificas comprar helado para tener en tu casa. Sí. A pesar de que siendo una compra por impulso y todo esto, la distribución con el paso del tiempo se ha ido abriendo. ¿Por qué digo esto? Porque yo desde mi humilde hogar puedo pedir muchos de estos helados a través de pedidos ya. Claro, claro. Se ha abierto un canal importante, que es un canal, pudiéramos decir, un canal secundario. No se lo ha pedido ya, recuérdate que la Dobon tiene su sistema de delivery propio. También, también, y Uber Eats y todo esto. O sea, se ha abierto. O sea, no necesariamente hay que salir. Vas a pagar un poquito más, por supuesto, pero hay gente que está dispuesta a pagar un poco más por no salir. No, pero que si tú tienes... Es un canal secundario. Si tú tienes tu disfraz de idiota en tu casa y no quieres salir, tú escribes y te traigan un cubo de helado. Exactamente. Y te sientas ahí viendo televisión.